Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este miércoles. Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante de esta tarde. Salvador Acosta Guerrero, exalcalde del municipio de Villagrán, fue asesinado a balazos. Los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles en un corralón de una empresa de autotransporte de la familia Acosta en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, en la colonia La Venta. Versiones extraoficiales indican que al remolque donde dormía el exalcalde, llegaron dos hombres armados, entraron y dispararon contra la víctima mientras dormía. Cuando la policía y paramédicos llegaron al lugar, el exalcalde ya no tenía vida y tenía al menos tres impactos de bala visible en la espalda. La ciudadanía guanajuatense merecemos cruzar la calle, sin riesgo a que nuestra integridad se vea amenazada. Expresa una convocatoria de iniciativa ciudadana para una manifestación pacífica en solidaridad del lamentable deceso de un menor de siete años y una mujer embarazada de ocho meses, quienes fueron atropellados por un camión urbano la mañana del 28 de marzo en Guanajuato capital. Se trataba de María de Jesús e Iker Santiago, debido a los sucesos que acontecieron en la mañana del 28 de marzo, en solidaridad de un grupo de ciudadanos, nos reuniremos en la ex-Glorieta de la Ford para exigir movilidad sostenible, segura, accesible, inclusiva y sanciones más severas a quienes infringan la ley de movilidad, expresa la convocatoria. La manifestación se anuncia para el primero de abril, día en que iniciará el Rally de las Naciones, a las tres de la tarde. Se pide a los asistentes vestir de blanco y portar una flor del mismo color. Del 2021 a la fecha, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía General de Justicia y colectivos de familias de personas desaparecidas han localizado a más de 100 personas en pozos y fosas de al menos siete comunidades de Juventino Rosas. La mayoría de las personas localizadas estaban desaparecidas y radicaban en municipios de Celaya, Cortazar, Villagrán, Salvatierra y Juventino Rosas. Los colectivos de personas desaparecidas consideran que las fosas y pozos intervenidos por las autoridades son el hallazgo más grande en la historia de Guanajuato. Incluso rebasa al de Barrio de San Juan en Salvatierra, donde se localizaron a 80 personas en 2020. No se olviden de revisar la información completa en zonafranca.mx y de mantenerse informados a través de nuestras redes sociales. Más tarde vean la información que les prepara Bania Jaramillo.